¿Qué es la contradicción de nacionalismos centrales y periféricos? Esto está siendo un proceso que está sujeto a múltiples contradicciones. Una de las grandes contradicciones es que es un choque entre nacionalismos centrales y periféricos con una evidente, por lo menos en las fases iniciales, desde luego, predominancia de las derechas políticas. Como todos los nacionalismos, básicamente suelen ser de derechas. Y, en este caso, el proceso se inició de la misma manera. Es curioso porque ahora mismo hay otras reivindicaciones ciudadanas, en un sitio como Murcia, al sur de España, donde se está ejerciendo desde hace 22 días, por parte de los antidisturbios, una represión bastante parecida. Y es porque los vecinos y vecinas están tratando de impedir que les pongan un muro y que les hagan llegar unos trenes que no necesitan de esta manera. Sin embargo, eso no está teniendo esta repercusión. Pero yo lo quiero unir porque lo que hay y lo que refleja la represión de Cataluña, o esta otra que estoy contando, es un déficit democrático tremendamente importante en el Estado español. Entonces, al llegar esta represión, creo que prácticamente todos los movimientos sociales, todos los grupos políticos, claro, dejan en un segundo plano el tema de la independencia. Nosotros en Izquierda Unida, evidentemente, no somos independentistas. Y lo que hacemos es reivindicar los derechos más básicos, los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y esto está creando unas redes bastante amplias de soporte con este asunto. ¿Cuál es la parte negativa? Pues que hay otros para los que lo que prima es precisamente la petición de independencia y todo lo que esto significa. ¿Quiénes son estos? Pues precisamente la derecha española. Aquí no tenemos un partido de extrema derecha y muchas estamos convencidas de que no lo tenemos porque la extrema derecha está inserta en el Partido Popular. El Partido Popular, que ya daba por perdido hace muchísimo tiempo el territorio de Cataluña, porque las últimas elecciones solo sacaron seis parlamentarios. Ha aprovechado esto para tapar todos sus casos de corrupción, para hacer una especie de precampaña en el resto de los territorios españoles, pero ya sabemos lo que sucede cuando confrontan nacionalismos de la índole que sean. Que la cuestión es tan emotiva, tan emocional y atiende tan poco a la razón que cuando quieres frenarlo, porque quizás ya te has pasado de frenada, es bastante complicado. Y creo que eso es lo que se está produciendo en este momento. Creo que ante eso tenemos que contraponer la democracia. ¿Cuál es, digamos, el proyecto? El proyecto es acabar con el régimen del 78, que es como llamamos aquí, al pacto que se hizo para poder conseguir que llegase la democracia, desde luego haciendo concesiones muy grandes, muy importantes, y que probablemente a consecuencia de ellas tenemos ahora mismo este déficit democrático en España. Entonces, lo que nosotros estamos contraponiendo es ese fin del modelo de Estado, incluso somos republicanas y tenemos un rey que además hace escasas horas hizo un papelón tremendo no llamando a la concordia y al diálogo, y nosotros queremos contraponer ese fin de régimen, un proceso constituyente y, evidentemente, cambiar nuestra idea. Por supuesto, el proyecto que defendemos es el de una república federal y, en mi caso, socialista, si puede ser. Pero ese es un poco lo que estamos contraponiendo. Claro, en el camino nos estamos encontrando gentes cuyos proyectos políticos no son exactamente los mismos, pero que, por lo menos, sí estamos unidas por una mínima defensa de los requisitos imprescindibles y a los que no se puede renunciar para hablar simplemente de un sistema democrático. No hablemos ya de izquierdas ni de nada por el estilo. Sin ser para nada partidaria de la independencia per se de Cataluña, tengo que reconocer el trabajo que ha hecho el tejido social catalán, como comprar las propias urnas, esconderlas entre todos. O sea, realmente ha habido una sociedad, un amplio sector de una sociedad, movilizándose y trabajando conjuntamente. A mí me gustaría que, en vez de para un tema nacionalista, yo lo que imagino es qué podemos hacer cuando la gente trabaja conjuntamente. Se han comportado un poco como te imaginas que trabajaban antes de proclamar los soviets. Pero, claro, su objetivo es uno que, aunque no comparto, creo que tenemos muchísimo que aprender de todo ese proceso. ¡Gracias!